Música Manuel, te doy yo que te fueras Me cortaba las penas porque te quería así Lloró, ahí se gritaba la gente Que tipo tan bobo por amor no hay que llorar Yo creía que el mundo acabaría Que el corazón dolía si no estabas tú Hoy que te veo no me siento tan feo No es que perdieras tanto La gente tenía razón, ay Dios Ayer, te doy yo que te fueras Me cortaba las penas porque te quería así Lloró, te gritaba la gente Que tipo tan bobo por amor no hay que llorar Ay amor, me cambiaste por otro amor Que tenía plata amor, pero te soltó amor Ay amor, te diste tu gusto amor Me dejaste solo amor Y quieres volver No amor, yo no soy tan bobo por amor No quieres que vuelva y yo con ella no quiero nada Ay amor, ya no soy tan bobo por amor Me dijo que se iba a Nueva York a buscar un futuro mejor para los dos Pero eso no incluiría ese amor Ay amor, ya no soy tan bobo por amor Oye, tan bonita, tan preciosa Pero eres mentirosa Ay amor, ya no soy tan bobo por amor Ella dice que me ama Pero yo sé que no Con su amor ya no me engaña ¡Opa! Ay, qué pena Ya no estoy pa' ti morena Me pone un mensaje Diciendo por cuando viene aquel viaje Porque el carrito se le dañó Ay, qué pena Ya no estoy pa' ti morena Te dejan por feo Y cuando consigues plata Te dicen que bonito te veo Ay, qué pena Ya no estoy pa' ti morena Mejor me quedo con la novia de mi pueblo Que ya nunca me engañó Positivo para sugar daddy Jajajajajaja ¡Viespa! ¡Oíro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!